En la que es, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma. Jueves 18 de abril del 2019. Tenemos el día del águila rítmica, Wak Men, el kin o día número 175 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya solquil. Continuamos en la onda encantada otra escena maya de el perro. Ser leales a nuestro camino. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros, hacia nosotras mismas. El águila, Men, es el sello solar maya número 15. El águila es la visión, es el servicio, es la compasión. Nos invita hoy a brindar servicio, apoyar a alguien que nos pide ayuda, ser más compasivos. Todos poseemos dones especiales. Cuando los brindamos al servicio de los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación. El águila nos invita a aprender a decir no hoy. Aspectado en sombra, nos puede costar el decirle no a las personas cuando los sentimos. Una de las mejores maneras para sufrir es el no aprender a decir no cuando los sentimos y tratar de agradar a todos. Es imposible. Estamos en dualidad. Esa misma compasión que podemos sentir para los demás, sentirla con nosotros mismos, con nosotras mismas. Porque la mente a veces podemos ser muy, criticarnos muy fuertemente. La mente puede ser el ego, un gran juez. El tono número 6 que le acompaña, que numerología maya, la barra y el punto, rítmico. Es la vibración del equilibrio. Se nos invita a mantener el equilibrio, especialmente en cuatro áreas de nuestra vida. En lo físico, prestar atención al cuerpo físico, nos habla, dime qué te duele y te diré quién eres. En lo mental, practicar arte, mantenernos en el aquí y ahora. Amigarnos con la mente, porque la mente puede ser nuestra mejor amiga o peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. En lo emocional, sentir las emociones y no consentirlas, evitar reprimirlas. Hay que expresarlas personalmente. Salgo a caminar y hablo solo. La gente cree que estoy hablando en el teléfono o algo así, o cuando estoy solo, me gusta expresar. Como expresarle a la persona la situación, expresar por qué me siento así. Y caminando me ayuda muchísimo. Y en lo espiritual, recordar que somos seres espirituales teniendo una experiencia física y no al revés. En la cruz de oráculo nos guía nuevamente el águila. Por lo tanto, la energía es más intensa y se duplica. Elevar nuestra visión. El águila es la visión. Cuando elevamos nuestra visión, cambiamos nuestra perspectiva. Cambiamos la forma de ver las cosas. Las cosas cambian de forma. Si estás pasando alguna situación densa, alguna crisis, procura cambiar tu perspectiva. Agradece. Es cuando más nos ayuda a agradecer y es cuando decimos, es cuando menos. Hay que ayudar a cambiar la vibración y siempre hay alguien en una situación más densa. El agradecimiento ayuda a elevar la vibración. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. El análogo, el don del día, es la semilla rítmica, WAC-KAN. La semilla KAN es el sello solar maya número 4. Representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Alimento sagrado mesoamericano. Aquí en México, el maíz sagrado, estamos acostumbrados a comer diario, al menos yo toda mi vida. Tortillas, con algo más, pero la tortilla es parte, el maíz es sagrado. Es la conciencia. Una semilla es rica en nutrientes y es consciente de su potencial. Busca un terreno fértil para sembrarse, romper esas cáscaras y llegar a ser lo que es. Un árbol empezó como una semilla, una planta. Es la semilla, es el inicio. Pero una semilla, si no encuentra ese terreno fértil, puede pasar una infinidad de tiempo como semilla. Han encontrado semillas en lugares, en diferentes, por ejemplo, en Egipto, desde más de dos mil años. Y siguen siendo semilla. Y para los mayas, nacemos como semilla y tenemos la vida este tiempo espacio para romper esas cáscaras y llegar a ser lo que realmente somos. Pero la mayoría de las personas trascendemos y moremos como semillas que nunca terminaron, que nunca rompieron esas cáscaras que las limitan. Y bueno, el quino oculto, el poder oculto del día, la semilla nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo y permanecer como una semilla que no rompe las cáscaras. Si estás en una situación que consideras riesgosa, ve el costo y ve el beneficio. Siempre hay un costo, pero también no hay un beneficio. Y hay que adentrarnos, romper esas cáscaras, porque aspectado en sombra podemos sentir como querer mantenernos en una zona de comodidad, de confort. El poder oculto es el poder del enlazador de mundos galáctico. Wasak Simi. El enlazador de mundos Simi es el sello solar maya número 6. Y para los mayas es el poder de la muerte. Para los mayas la muerte es muy importante. Se puede ver, hay un muro de los cráneos, ¿verdad? En Chichen Itza y en muchos lugares y se hace alusión. Y no es como que sea una obsesión, pero es el recordarnos que la muerte es una transición. Y que eventualmente vamos a pasar esa transición para regresar al plano espiritual, al plano de los espíritus, con nuestra conciencia, nuestro espíritu. Y esa transición va a depender mucho de nuestro nivel de conciencia, de nuestras creencias, de nuestra vibración, de nuestros actos, de lo que hicimos. No va a ser si acumulamos mucho, hay alguien como dice, ¿cuánto dinero acumulaste? No, pásale sin problemas. No. Va a ser más si fuiste, hiciste actos bondadosos, de amor, compasión, etc. Entonces la muerte para los mayas se relaciona mucho al soltar, al desapego. Y nos recuerda que el desapego no es poseer nada. Es que nada nos posea. Porque nos enseñan que supuestamente alguien en un camino espiritual debe vivir en carencia. No, puedes poseer todo lo que quieras, pero que nada nos posea. Osho es un gran ejemplo. El maestro Osho. El tono número 8, numerología maya, la barra y los cuatro puntos en maya, es la vibración del integrar, armonizar, practicar la integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Es hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo. El ego, cuando alguien nos está viendo, hacemos lo correcto porque para que piensen bien. Pero tenemos doble vida, la que mostramos al público en Facebook y la que realmente somos. No, porque la verdad todo. ¿Quieres conocer a alguien? Más a profundidad, ve a su casa y no le avises. Nada más llega para ver si es ordenado, si tiene en la cama, si hace. Porque la mayoría no y ahí te das cuenta, ¿no? Y bueno, el quina antípoda es un reto, un desafío, se encuentra a la izquierda y es el reto de la serpiente rítmica, huac chichán. La serpiente chichán es el sello solar maya número 5. 5. La serpiente es muy importante porque se relaciona a lo terrenal, a nuestra serpiente interna, es la energía sexual, es el cuerpo físico, es lo material, lo terrenal. Y el reto es prestar atención a nuestro cuerpo, a aquello que nos duele realmente, porque usualmente tiene una causa emocional, hay una situación. 6. También elevar la kundalini, no confundir sexo con, espérate ahorita, los perros están allá afuera, sexo con amor, porque a menudo lo podemos confundir. 7. La serpiente nos invita a pasar tiempo a solas para renovar nuestra piel, cambiar nuestra piel. Una serpiente cada cierto tiempo se aparta, pasa tiempo sola para cambiar su piel y salir renovada. Un buen tiempo para hacerlo. 8. Transitando el castillo amarillo sur del Dar, recomendado ser más inteligentes, utilizar la inteligencia emocional. 8. Transitando un año de la luna cósmica, Oxlajón Mulú, la luna es el sello solar maya número 9 con el tono 13 y se nos invita a sentir las emociones y no consentirlas. 9. Ya se acerca la luna llena. Y la luna llena o luna nueva y las emociones pueden ser difíciles de manejar. Hay que sentirlas, expresarlas, pero no consentirlas. El resentimiento se da cuando la mente se va al pasado y pensamos en emociones del pasado que nos dañaron, etc. 9. Y hay que expresarlas. Habla solo, con alguien que te escuche, escribe, etc. 10. Y bueno, transitando la onda encantada del perro. 10. Y bueno, hablando de perros, comenzaron a ser y bueno, ahí vi, fui por ellos. Aquí están. Aquí están los dos peluditos estos que son mis compañeros maya, aquí. 10. Que comenzó a salirle una infección ahí, aquí en la parte, porque como tiene, quién sabe que luego juegan muy fuerte y se andan arrastrando y todo y sus pliegues. 10. Pero con el CDS, el dióxido de cloro y el DMCO, unas, se lo puse así, inmediatamente comenzó a sanar. 10. Ya no le chupes ahí, porque tú también ahí le dan. Y el pacal, ¿no? Que ya va a cumplir con un año. Estos perritos, los, cuando me cambié aquí, tuve un cambio y llegué a este espacio. Eran callejeros y él estaba muy pequeño, flaco, todo. Es su hijo de maya. Eran en la calle, tenía como tres meses, todo sucio, flaco, hasta se le veían las costillas y me dio, amo a los animales, a los perros, gatos, todos los seres de la naturaleza. No me gusta decirles animales, me gusta decirles más seres de la naturaleza. Pero, pero bueno, fue así como comencé a darle un poco de comida y me ganó. Y ya son parte de aquí, pasan tiempo afuera, aquí todo, cuidan y el perro nos invita a ser leales, es la lealtad realmente. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros, no hay otra. Con el tono 6 equilibramos para alcanzar ese propósito de ser leales a nuestro camino. Es la única y verdadera lealtad hacia nosotros mismos. Yo hago esto porque lo amo y me encanta compartir información que puede, tiene el potencial de ayudarnos en estos tiempos de cambio, ¿verdad? Una palabra, una frase, lo he hecho conmigo, que he escuchado. Todo es sincrónico, nada se da por casualidad. Es compartir y para mí, amo hacer esto, no lo veo como un trabajo. Vivo una vida muy simple, pero sin carencia, realmente, pero así me gusta. Y eventualmente nos vamos de aquí y ¿qué es lo que hicimos? Trascender, realmente es la gente que te recuerde como algo positivo, que cuando se acuerden de ti, que pasen las generaciones y sigues, al menos en este plano físico y en esta experiencia, sigue tu esencia de alguna manera porque hiciste algo bueno que tenías valores, demostraste. No como la mayoría que, bueno, nos perdemos y que te recuerden como a muchos políticos, muchos líderes, fraudulentos, ¿no? Aquí en México realmente, o sea, hasta ahora siento que realmente comienza a haber un cambio, pero toda la vida siempre hay partidos políticos, fraudulentos, corruptos, etc. Y esas gentes piensan que, pues sí, tienen mucho dinero y todo, pero cuando se vayan, o sea, y la transición del enlazador de mundos, tú no crees que va a tener que ver cuando veas el efecto tan negativo que tuviste en tantas gentes, porque es un efecto mariposa. Eso causa otras cosas que se va expandiendo como una onda expansiva. Entonces, bueno, y lo vamos a hacer elevando nuestra visión, ser leales a nuestro camino elevando nuestra visión, cambiando la forma de ver las cosas y las cosas cambian de forma. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa que te ayuda en el autoconocimiento, te ayuda a conocer más las tendencias. Para los mayas, el sol emite 260 frecuencias, pulsaciones. Dependiendo la fecha de nacimiento, caemos en alguna de estos cuadros y hay una serie de frecuencias que conocerlas nos ayuda a fluir. Conoce la tendencia en tu dualidad, tus dones, tus desafíos, tu propósito, de acuerdo a una sabiduría ancestral. Videolectura de 35 minutos como esta, un video que puedes ver varias veces, porque a menudo nos hacen una lectura y maravilloso, pero ¿y qué dijo y luego cómo fue? Esto lo puedes ver varias veces y un archivo PDF, un e-book de 60 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Si te interesa o alguno de los cursos que se ofrecen, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Hay un buen apú, eva mai, emagó.